¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub Y dejadme que me coloque, ¿vale? No me estáis viendo en la cámara ni nada, pero bueno, dejadme que me coloque Porque es que me acaban de llamar para algo bastante importante Y justo había buscado ya el partido, entonces voy un poco de tiempo, ¿veis cómo está ahí el tiempo? Bueno, voy a jugar con el equipo de siempre, ¿vale? Yo no voy a hacer ningún cambio y mi rival tiene por ahí a James Todo el mundo tiene a James, menos yo, yo tengo a Alaba Madre mía, bueno, tenía a Felipe Luis, a Carabajal, tenía a uno por ahí, bueno... Pasando un poco Llevamos tres victorias consecutivas, ¿vale? Tres Sí, 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 tres victorias consecutivas Hay que ir a por la siguiente, ¿vale? Hay que ir a por la cuarta, por la cuarta, tío Igual que tuvimos cuatro derrotas al comienzo Pues ahora podemos tener cuatro victorias, ¿no? O no, podemos tener tres victorias y un empate O tres victorias y una derrota O cuatro victorias, claro, cuatro victorias Es el objetivo, ¿vale? Es el objetivo Mi rival no tiene un mal equipo No sé qué puntuación, no sé qué valoración de esa tiene, ¿no? El ranking este que hace PES, ¿no? No sé cuánto tendrá exactamente porque, como he dicho He buscado el partido, justo me han llamado y... Y he vuelto y me he encontrado esto, ¿no? Entonces, no sé cuánto de bueno será Pero espero poder ganarlo, ¿vale? Ojo, ojo, ojo Ojo ahí el balón que se ha llevado, madre mía ¡Adiós! ¡Adiós, chaval! Lo que ha faltado ¡Madre mía! Toti, 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 Toti Tú llegas Tú llegas, Toti ¡Tono con Chichorito! ¡Chichorito al palo, no! ¡No, tío! Después del esfuerzo que había hecho Toti Con sus 39 años Madre mía ¡Qué bien, Jesús! ¡Qué bien, Jesús! No me lo creo Tengo que mejorar la precisión, tío Es imposible mejorar la precisión Porque la estoy tirando recto, tío No la estoy tirando para abajo Joder ¡Adiós! ¡Luis Gustavo! ¡Luis Gustavo! ¡Luis Gustavo, lo has liado! Pero la ha fallado La ha fallado, Luis Gustavo Se te puede perdonar Después robas muchos balones ¡Crack! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Toca con Tore! ¡Tore! ¡Tore! ¡Reviéntala! ¡Tore, reviéntala! Y la marca, tío La marca, Tore ¡Joder! Tore está marcando más que Chicharito Más que Jesús Navas El recién llegado Está marcando más que nadie, tío Está siendo clave Tore Y eso me gusta 1-0 Vale ¡Qué bien, Tore! ¡Qué bien, Tore! ¡Qué bien, Tore! ¡Tore, de verdad! ¡Eres una bestia, tío! ¡Tore es una bestia, tío! Bueno, el pase de Jesús Navas Es muy bueno también El pase de cabeza de Chicharito Recibiéndola Increíble Increíble Los Tore de arriba son increíbles, tío Son muy buenos ¡Bien, Chicharito! ¡Bien, Chicharito! ¡Jesús! ¡Jesús ahora no falla! ¡Ju-ju! Nos estamos poniendo las botas En este partido 3-0 ya Dios Los saques del portero Están siendo una catástrofe Madre mía Los saques del portero Están siendo una catástrofe Y los rebotes de este hombre también Madre mía ¡Qué mano ha metido el portero! ¡Aleix! 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 ¡Que te la has comido, Aleix! ¡Y que se la ha comido Rabiot! ¡Y que se la ha comido Sócrates, creo que era! Madre mía, por favor ¿Pero qué ha sido eso? Mi defensa, pues Como que se la ha comido un poco La jugada entera No pasa nada, vale No pasa nada ¡Eh, eh, eh! Los rebotes, los rebotes Cuidado con los rebotes Cuidado con los rebotes ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? ¡¿Qué hace el portero?! ¡Increíble, Carlos! Increíble Ha empezado la jugada ya con un rebote Que eso ya me ha jodido Pero es que después el portero Hace esa salida Que nadie lo ha mandado Nadie lo ha mandado a salir Llegaba el defensa Llegaba el defensa Y si vas a salir No te tienes al suelo como un gilipollas Este portero es tonto Este portero es tonto Y es muy malo Al final se complica esto Con lo bien que iba Dos veces que ha llegado Dos veces que ha marcado Tío Tío Madre mía Chaval Vámonos a la va ¡Ahí está Tore! ¡Tore! ¡Tore! No me preguntéis No me preguntéis que ha pasado ahí Porque no lo sé Vamos a ver No quites la repetición Que quiero ver que ha pasado Pues nada Me quedo sin saberlo No, 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 no Vale Se te nota la edad A ver, a ver, a ver Con los rebotes Con los rebotes, tío Deja de llevarte rebotes Por favor Alisson Vale Alisson Bien, Alisson Hostia, bien Sacamos el largo Y esto se acaba Acaba el partido En el Konami Stadium Tenía que decirlo Tío, en el descanso He visto que era Konami Stadium Y tenía que decir esto aquí al final El partido iba muy bien La primera parte ha sido muy buena Pero después la segunda parte Ha sido un cachondeo El primer gol Bueno, el primer gol Bueno Pues ahí ha estado Pero después el segundo El segundo ha sido un regalo de mi portero Necesito un portero Sinceramente Necesito un portero Mi portero Es muy malo Es muy malo ¿Veis normal eso que ha hecho, tío? ¿Veis normal eso que ha hecho el portero? Que casi se me acaba liando el partido Al final no Al final no Hemos conseguido la victoria Hemos ganado 2 a 3 este partido Y son 4 Sí, 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 sí Son 4 victorias consecutivas Las que tenemos ya Claro que sí, hostia Nos ha costado Nos costó arrancar Pero desde que arrancamos Son todo victorias Y eso es muy bueno, ¿vale? 2, 3 Ganamos el partido Como estáis viendo aquí El tema tiros Joder Que me entra aquí el hipo El tema tiros Aquí lo estáis viendo Hemos tenido 10 tiros 6 a puerta El rival ha tirado 4 veces a puerta De esas 4 2 han sido gol Y una ha sido regalada ¿Vale? Por la acción del portero Que es que no lo entiendo Después ha tirado 12 veces Pero mucho desde lejos Y la mayoría afuera, ¿no? Yo como veis Pues más o menos He tirado casi todo Casi todo dentro ¿No? También he fallado yo Casi no es clara Sí, también hay que decirlo Y bueno Pues nada El partido acaba aquí Nos llevamos 3 puntos más Y por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este partido Este vídeo Y nada más Nos vemos en la próxima, cracks Adiós